Hay cosas que digo, ah, que fallo fue esto. Pero nunca digo... Por cierto, estaba viendo Link's Awakening y tengo una pregunta que sé que va a sonar como... Una broma, pero lo pregunto en serio. ¿Hace cuánto fue que te hiciste por última vez un examen de la vista? Estás totalmente seguro que no ocupas anteojos nuevos. No, sí, necesito gafas nuevas. Eso lo sé. Sé que necesito gafas nuevas. Estas gafas me costaron 500 euros. Los cristales son lo caro de las gafas. Así que mientras aguanten, me parece que me las voy a quedar. Mientras aguanten, me parece que me las voy a quedar. Ya cuando no pueda leer a esta distancia, ahí es cuando voy a volver a ir a... Ahí es cuando voy a volver a ir al oculista. El directo se llamaba Hablando de Relax y nosotros poniéndonos con anécdotas chungas. Ya, tío. 500 euros, pues, ¿qué hacen esas gafas? Sacan láseres. No, tienen una capa especial que hace que se reduzcan las radiaciones dañinas de la pantalla. Y como yo trabajo en la pantalla todo el día, pues, para no machacarme tanto los ojos. Y además están bastante reducidas. Y cuanto más reduce... Porque si la dejas tal cual, es un cristal demasiado gordo. Y si la reduces, se va volviendo más cara. Y es un lío. Si no lo insultas, es realmente tu amigo exacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!